Estamos protestando por muchísimas razones, porque en Venezuela hay que hacer larguísimas colas para conseguir hasta lo más básico, hasta para conseguir leche y harina hay que hacer largas colas, porque en Venezuela la escasez, la inflación, el desempleo y la inseguridad campean libremente por nuestras calles, porque queremos un cambio y ante cada amenaza del gobierno, ante la intimidación, ante la censura, ante la persecución, nosotros estamos hoy en la calle para decir no tenemos miedo, que el gobierno debe entender que haga lo que haga y pase lo que pase, somos millones los venezolanos que queremos vivir en paz, que queremos vivir en tranquilidad, con libertad, además ejerciendo nuestro derecho a disentir, a pensar distinto, a criticar, eso es lo que queremos y es una realidad que no se puede tapar, por eso estamos hoy aquí en la calle y quiero invitar a todos los venezolanos, aquí lo que viene es protesta, pacífica, pacífica, protesta, calle y voto, y el 8 de diciembre hoy estamos haciendo el llamado, porque esta movilización también es para llamar a votar y a participar masivamente el 8 de diciembre y a cuidar los votos y a defender los votos, el 8 de diciembre será una fecha clave para Venezuela, es un punto de inflexión y por eso convoco a todos los venezolanos a estar en la calle y a ir a votar el 8 de diciembre y a encauzar todos los procesos de cambio en Venezuela por la vía pacífica, democrática y constitucional. Salimos a la calle a protestar una ley, una ley habilitante que le da poderes supremos a Nicolás Maduro, en este momento cuando los diputados de la alternativa democrática denunciamos que iba a ser un instrumento para la persecución, hoy se inicia precisamente esa escalada sistemática de persecución con la detención de nuestro compañero Alejandro Silva, nosotros tenemos muchos elementos, el alto costo de la vida, la escasez, la situación de inflación, la inseguridad, el problema de la violencia, el problema de la criminalización de la protesta, la criminalización de los actores de la vida pública nacional que piensan distinto a este régimen, en ese sentido, en mi condición de diputada de la alternativa democrática, nosotros exigimos categóricamente la libertad de nuestro compañero Alejandro Silva, quien es el jefe de lo que es todo el sistema de operación de las campañas de Enrique Capriles Radocchi, es un hombre por obo, un hombre democrático y condenamos las declaraciones del ministro Izarra que dijo que estaba preso, nosotros exigimos su libertad porque esto no es otra cosa que esa escalada sistemática del gobierno de querer silenciarnos, de querer asustarnos, de querer amedrentar al pueblo venezolano que hoy sale democráticamente a la calle a protestar las políticas públicas del gobierno y la ley habilitante. Porque los venezolanos tenemos muchísimas razones para protestar en contra del gobierno, ya que los venezolanos nos sentimos inseguros en las calles, el sueldo no nos alcanza para pagar los elementos básicos de vida y también este es un gobierno que quiere acostumbrarnos a la persecución política. Otra de las razones que se suman para marchar en el día de hoy en los 335 municipios del país es la detención ilegal que tienen de uno de los dirigentes de Primero Justicia, Alejandro Silva, y que suma las razones para salir a protestar a marchar con una etapa que se marca el 8 de diciembre, una parada pero no es el final del camino en donde todos los venezolanos con su voto le vamos a decir al gobierno que esté equivocado en su política, que debe rectificar y que todos los venezolanos estamos en disposición para lograr un cambio en Venezuela y ese cambio pasa por esta manera de protestar para defender los derechos humanos de todos los venezolanos.